¡Arriba! ¡Cuscatleco! ¡Cuscatleco! Totalmente gratis con el link que está en la descripción de este video y OneFootball es tu mejor opción. Cuando se ha comentado que iba a hacerse una auto-evaluación sobre este tema, el profesor Hugo Pérez dijo lo siguiente. Me evalué a mí y llegué a la conclusión de que el trabajo que estamos haciendo se llevó a cabo en el juego contra Perú. Aunque no se refleja en el marcador 4-1 a favor de Perú, de todo lo que hicimos contra Perú hay bastantes cosas positivas. Lo único es que cometimos 3 errores que nos costaron 3 goles porque uno fue autogol. Por eso dije que me iba a analizar para saber si nuestro trabajo refleja lo que habíamos hecho. Después de ver el video me doy cuenta de que fue el juego en el que más atacamos en el último año. Así que, gente, estas fueron las palabras brindadas por el profesor Hugo Pérez a Diario El Salvador sobre su futuro para saber si iba a continuar o no al mando de la selección. Por otro lado, también habló acerca de la ventana FIFA que se abre en el mes de noviembre aproximadamente dentro de un mes y un par de días, ya que se estaría llevando a cabo un próximo partido el 14 de noviembre de concretarse. Y sobre este tema, él comentó que los amistosos nuestros deben ser fuera del país, pero no tienen que ser estrictamente en los Estados Unidos. Y que pueden ser en otro país, ya que necesitan jugar en un entorno más hostil. Estaríamos a la espera de ver si el partido que se va a llevar a cabo en el mes de noviembre, si se llega a concretar un partido amistoso, es en Estados Unidos o es fuera de Estados Unidos. Así es que estaremos muy pendientes de esa información y cualquier noticia la van a tener aquí en el canal. Y ya por último, y para ir cerrando este video sobre declaraciones brindadas por el profesor Hugo Pérez, habló acerca del tema de indisciplina en la selección o la investigación que ha iniciado el Comité de Regularización durante estos días. Y sobre este tema dijo que no puede hablar de eso en cuanto si hubo indisciplina, porque es la FESFUT la que está investigando. Según este medio, se le preguntó si había sido antes o después del partido el problema que se está investigando, pero el director técnico Hugo Pérez no quiso hablar más sobre este tema. Y entiendo que no haya querido dar declaraciones, ya que en el mismo comunicado dijeron que se iba a dar a conocer los resultados de dicha investigación a través de los comunicados que brinda la Federación Salvadoreña de Fútbol en sus redes sociales o en su página web. Así es que entiendo que Hugo Pérez no quiera hablar del tema porque estaría infringiendo el mismo comunicado publicado estos días por la FESFUT. Así es que mi gente, comentenme ustedes qué opinan acerca de cada uno de los temas tocados en este video. ¿Cómo ven ustedes la postura por parte del profesor Hugo Pérez de seguir al frente de la selección? ¿Y cómo ven que otros partidos amistosos se lleven a cabo fuera de Estados Unidos? ¿Les parece o no esa idea? Déjenmelo saber en los comentarios, los estaré leyendo cada uno de ellos. Y ya por último nuevamente invitarlos a que se suscriban al canal que es totalmente gratis, me dejen su like. Y ya saben que yo la selecta El Salvador y las pupusas sobre todo en Cerro Vueltas. Y nos vemos en un próximo video.